No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente Mi mariachis te despide, mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche, porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido Que por el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos, que te de muy cerquita a tu oído Te diré, que aunque te vayas, vivirá siempre dentro de mi Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar Música Música Gracias.